Música 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 Dos hijos en un bar Se toman Las manos Música 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 Las luces de pasar, acabo de cruzar, la plaza, las razas y el color, y si el color como sabía, a alguien, y yo pienso hablar, me pierdo toda mi persona, que no hay que pescar, dos veces por la misma vez, he desviciado, solo sé verdad, y lo que pasa no me importa más, con cance de dos, pero vale, y ya no me abrabarán, dos veces por la misma vez. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! No voy a parar, solo tengo dudas No voy a dejar de calor que suba Por eso no quiero hablar No voy a parar, solo tengo dudas ¿Cómo están eso en mi船 de coma? No voy a parar, solo tengo dudas ¡Vamos! Es tan diferente a lo mejor Cambio de dirección, no me corto ni